Y le digo una cosa, ahí pronto va a estar inaugurado el nuevo estadio de fútbol del Churrillo, que se llama el Maracaná. Y usted sabe la sorpresa que les tengo para cuando vayamos a inaugurar ese estadio. Vamos a traer a gran parte de la selección de Brasil para que juegue aquí con la selección de Panamá y nosotros. Y usted sabe lo que puede pasar. Cuidado, le ganamos.